En un acto de dominio flagrante, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, se aprovechó de las debilidades del nuevo presidente de Guatemala para amenazar los países centroamericanos, asegurando que cualquier nación que no despliegue a los caprichos de la superpotencia enfrentará consecuencias inmediatas y severas. Con la amenaza en su lengua, el secretario de Estado estadounidense amenazó con sanciones implacables a aquellos que se atrevan a desafiar la autoridad estadounidense al facilitar la migración irregular. Una política que nos hace pensar que ya el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, se inclinó ante el imperialismo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, hizo una declaración mezquina desde suelo guatemalteco, advirtiendo a los países de Centroamérica sobre las consecuencias imperialistas que enfrentarán si desafían el mandato estadounidense en materia de inmigración. Sin embargo, mientras que Guatemala parece haberse doblegado ante el poderío estadounidense, otros países como Nicaragua, Honduras y El Salvador, están listos para enfrentar la batalla y desafiar la hegemonía estadounidense. La nueva política de restricción de visas, diseñada para castigar a aquellos que faciliten la migración irregular hacia los Estados Unidos, fue anunciada con destén desde Guatemala por el jefe de la diplomacia estadounidense. Pero a pesar de los esfuerzos de Blinken por imponer su voluntad, la realidad es que Estados Unidos enfrenta una resistencia feroz en países como Nicaragua, Honduras y El Salvador, donde las políticas de mano dura y las amenazas de sanciones no pueden doblegar la determinación de proteger a sus ciudadanos y mantener su soberanía. Ya Bukele se le ha parado firme a la vocería de Washington y les ha advertido que no pueden darle órdenes, pues El Salvador es un país soberano. Esto quiere decir que cualquier plano migratorio debe ser discutido con el gobierno salvadoreño. Desde Nicaragua la situación es más clara. El gobierno de Daniel Ortega no dialoga con países que quieren imponer su voluntad, por lo que siempre ha estado clara su posición antiimperialista. Y últimamente los ataques por parte de Estados Unidos contra el gobierno nicaragüense se han intensificado. El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, se inclinó y se humilló ante el imperialismo estadounidense, evidenciando la sumisión de su país ante los designios de una sola nación. Mientras tanto, en una reunión ministerial celebrada en Guatemala con la participación de al menos 20 países, Blinken se presentó como el invitado principal, exigiendo una mayor cooperación en el control de las fronteras y la ampliación de las formas legales de emigrar. La Cancillería guatemalteca informó que a la reunión de un solo día asistieron delegaciones de Argentina, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Surinama. La realidad es que la influencia estadounidense se desvanece en la región, donde los líderes están dispuestos a desafiar las políticas de dominio y a proteger los intereses de sus ciudadanos. La administración Biden puede intentar imponer su voluntad, pero la lucha por la autonomía y la soberanía continúa en Centroamérica. Desde la campaña electoral de Arevalo se le veían las costuras pro-yankees y hace un mes realizó su primera visita a los Estados Unidos, donde se puso a los pies de Biden a cambio de financiación para frenar las caravanas migratorias que pasan por Guatemala hacia la frontera estadounidense. Guatemala sigue siendo puerta de salida de cientos de miles de migrantes centroamericanos y de otras regiones y países suramericanos en los últimos años, según cifras oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El cuento es que no fue casualidad que el viaje de Arevalo a Washington haya antecedido una visita a Ciudad de Guatemala de Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Interna de Biden, quien tras una reunión con el presidente guatemalteco recitó el guión que el gobierno estadounidense ha seguido respecto a Centroamérica. Este guión está basado en la llamada estrategia de causas raíz de la migración. Se trata de un plan de política exterior que pone a la migración en el centro y propone planes para evitarla, que incluyen inversión a través de iniciativas privadas y tratos para frenar los cruces irregulares en la frontera sur de los Estados Unidos. Mallorcas aprovechó, además, para repetir el mensaje político que la Casa Blanca de Biden y su Departamento de Estado han hecho llegar con claridad a las élites políticas y económicas que gobernaron Guatemala antes del triunfo de Arevalo y su partido, el Movimiento Semilla. El mensaje fue bien recibido en Guatemala, y es que Washington apoya al nuevo presidente y apuesta por él como un socio estratégico en Centroamérica. Y ese apoyo incluye mantener en la mira a quienes en su momento dificultaron la transición y ahora siguen poniendo cuesta arriba la gobernanza. Por su parte, el gobierno de Biden se la da de amigo de los gobiernos centroamericanos. Pero la verdad es que busca que sean estos países los responsables de la crisis migratoria y lavarse las manos con el tema. Recientemente, el Departamento de Estado anunció un plan destinado a combatir a las organizaciones criminales que controlan las rutas migratorias ilegales hacia Estados Unidos. De esta forma, el gobierno de Joe Biden sancionará a aquellos que faciliten el ingreso irregular. Y como por la plata baile al mono, el funcionario enviado por Washington explicó que su país brindará 578 millones de dólares a América Latina para que ayude a frenar la inmigración ilegal, pero no especificó los países. Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense en Guatemala, donde Blinken anunció esta medida, defendió su postura para combatir a los grupos que dominan los cruces fronterizos desde el sur, Centroamérica y México. En ese sentido, desde la Casa Blanca informaron que los fondos del nuevo programa se destinarán a los países socios que se esfuercen por controlar y frenar la inmigración indocumentada y las comunidades que albergan a estas personas en respuesta a necesidades humanitarias urgentes. Blinken, por su parte, le pintó pajaritos en el aire al gobierno de Guatemala y aseguró que este proyecto incluye asistencia humanitaria, económica y de desarrollo, principalmente para las regiones que colaboran frenando el cruce de personas indocumentadas a Estados Unidos. Además, el secretario de Estado explicó que la estrategia ampliará las vías legales de migración y apoyará la regularización e integración de los migrantes, lo que quiere decir que la Casa Blanca otorga fondos para que los migrantes no lleguen más allá de Guatemala. Desde el Departamento de Estado sostuvieron que, de los más de 570 millones de dólares, unos 450 millones serán destinados a necesidades de los refugiados, migrantes vulnerables y otras personas desplazadas en todo el hemisferio occidental. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Vámonos Vámonos